Amigos, continuamos en su programa, no se desprete. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, continuamos en su programa Pasarela y en esta ocasión nos acompaña nuestra amiga, la diseñadora Adriana Ramones con Tejiendo Sueños. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy contenta, muy agradecida, entusiasta con nuestro proyecto Tejiendo Sueños, Adriana Guzmán. Pues comenzamos y comenzamos con esta idea que tienes de darle calidad extrema a los productos, de entrada a los productos que ya conocemos en la región, como son Util, Enagua y etcétera, ¿no? ¿Cómo te das esta idea como de imprimirle tu sello muy particular y este nivel de calidad super elevado? Bueno, yo pienso que fue a partir de que las oportunidades empezaron a presentarse y pues tenía que hacer honor a toda esta tradición textil del ismo, entonces dije, no, yo tengo que mostrar lo mejor que tenemos del ismo y pues eso implicaba pues prepararse, buscar los mejores materiales, el mejor equipo y yo pienso que eso fue lo que está haciendo que Tejiendo Sueños esté de trascienda. Realmente la historia de cómo surgió fue como un accidente, ¿no? Porque no era planeado, es como la respuesta que una ismeña le da ante las dificultades, ¿no? Yo era, sí, exacto, yo era estudiante, mi familia no es una familia de tradiciones, sí tenían huipiles pero no trajes y pues yo quería bailar en la guelaguetza, entonces ya había yo audicionado dos años y no me aceptaban, entonces al tercer año que me aceptaron dije, no puedo echarme atrás, tengo que solucionar algo con el traje, realmente fue muy difícil encontrar a quien me lo prestara y los trajes que están en renta no cubren los estándares de calidad y entonces dije, pues lo voy a hacer yo misma y voy a cumplir mi sueño. No, realmente como que todo lo tenía a la mano, ¿no? Descubrí que mi maestra estaba en mi mismo salón de clases, le rogué para que me enseñara, yo no tenía fe porque pues yo era estudiosa y ella pues era artesana y pues me la puso muy difícil, con el aguja más chiquita, con el hilo más chico para que me desanimara, pero no, pasé la prueba de fuego y al cumplir ese sueño retroalimentó mis ganas y mi motivación, ¿no? De seguir adelante. Y de esa manera llegas hasta acá y nos presentas aquí en Pasarela algunas de las cosas que haces y de hecho en la Pasarela tenemos un traje, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo siempre tuve el sueño de tener un traje antiguo, en mi familia no habían trajes, entonces yo quería. Ah, no tenía como historia. Sí, entonces yo quería. Ciencia de las abuelitas, ¿no? Exacto, es que realmente un traje regional heredado es con mucho amor, mucho cariño, tiene mucha historia, ¿no? Su foto de cuando me casé, cuando cumplí 15 años, cuando fui capitán y eso no lo tenía. Entonces mi abuela Gloria me regaló como cuatro metros de una tela inglesa muy antigua que se usaba para tápalos, ¿no? Y yo dije, pues ¿qué le hago? Pues voy a hacer traje y tiene que ser un diseño antiguo y con colores antiguos y me puse a investigar, a ver fotos y empecé a recrear mi propia versión de traje antiguo y así fue que se usó. Coméntame este traje, Adriana, está hermosísimo, yo creo que ahorita las personas lo están observando. Está hermoso de veras, coméntame este estilo porque si ustedes lo pudieran tocar, la tela es increíble. Coméntame. Sí, bien, este traje lo hice para tenerlo en mi baúl, pero la vez que se estrenó fue en la Gelaguetza de Poughkeepsie, Nueva York, en donde me hicieron el nombramiento de Diosa Centero de los Migrantes, radicados en Nueva York y en ese evento lo estrené. Y de ahí creo que dio la vuelta al mundo y los productores de un programa hecho en México de la televisora BBC de Londres, pues lo vio y dijo, nosotros queremos entrevistar a la artesana. Realmente fue como una suerte que yo he forjado de un trabajo de hace 10 años, preparación de hace 10 años y pues llegaron y nos dijeron, nos gusta este traje para grabar, cómo se elabora. Y realmente. Ah, increíble. Pero fíjate Javier, también a las personas que nos están viendo ahorita, hace unas semanas hicimos la entrevista de las chicas que participaron en la Diosa Centero en la Gelaguetza, la máxima fiesta de los oaxaqueños. Nuestra amiga Adriana también participó, en la que faltó esa vez, en Chaltepec. Bueno, pues también está aquí para felicitarla por todos los logros que ha hecho y bueno, ¿qué hiciste Adriana? De veras, me has escuchado. Realmente has participado y con muchas felicidades, me has estado forjando tus sueños. Así es, realmente pues la marca Tejiendo Sueños Adriana Guzmán habla de este testimonio historia de vida de una joven ismeña, ¿no? Que tiene muchas inquietudes, pero también muchos obstáculos, ¿no? Y cómo es que lo supera. Cuando yo fui por primera vez a Miguel Aguetza, supe de la existencia de la diosa Centero y dije yo, algún día yo quiero cargar ese cetro, ¿no? Entonces, siempre, cada año, pues no era seleccionada, iban otras, bueno. Dije, pues a lo mejor nunca, ¿no? Porque pues tenía cierto límite de edad, 23 años y pues yo ya tenía 24, 25, hasta que ya abrieron el límite de edad y dije, es mi oportunidad, no me voy a morir, no me voy a morir sin haber cumplido ese sueño de participar y me preparé por un año. Yo hice mi investigación de campo porque, pues yo soy, este, yo nací en Asunción, Ixtaltepec, soy guiati y realmente hay muy pocos registros de tradiciones y costumbres de Ixtaltepec porque los guiatis lo vivimos a diario, ¿no? Es algo que lo vivimos, no lo registramos. Los únicos registros que sí hay es de arqueología porque sí hay muchos centros, este, de arqueológicos y me puse a investigar, a estudiar, a ir a entrevistar a artesanos con lo del terremoto. La verdad, dijeran, los emprendedores, líderes, ven en la tragedia una oportunidad, ¿no? Y mi oportunidad fue de conocer más a mi gente. Así es. Sí. Interesante. ¿Qué te parece si nos vamos a unos cortos comerciales y hablamos un poquito de nuestra gente de artesan? Bien, amigos, no se desprendan, continúo. Bueno, amigos, continuamos en su programa y nos encontramos con Adriana Ramones tejiendo sueños y de veras que estoy impresionada con esto. Impresionadísimo. Hermosísimo. Adriana, coméntame de esto. Bueno, pues, este tápalo ya lo tenía pensado para cubrir mi baúl. Me gané. Sí, me gané. Sí, y la estrené en el concurso, precisamente en el certamen, porque pues hemos hecho la imagen, ¿no?, de la mujer yati con su reboso y su traje y sus dos trenzas y que está perfecto para el traje que presenté y realmente he hecho varios colores porque tengo baúl de diferentes colores y pues dije, no, esto lo protege muy bien. Está fabulísimo, pero además estamos encontrando que en esta idea de conservar la identidad tradicional del Istmo, específicamente de Estaltepec, has llevado el trabajo de las artesanas a otro nivel, que es bien importante, ¿no?, porque, por ejemplo, sabemos que muchos procesos artesanales están perdiendo, uno de los procesos artesanales que está perdiendo es el telar de cintura, está en extinción, como se dice, ¿no?, y de alguna manera si nosotros fomentamos el trabajo artesanal y aplicado a otras cosas, hace que ese procedimiento se conserve, y es lo que estamos viendo ahorita en estos otros productos. Así es. Cuéntanos un poquito. Pues, bueno, realmente los trajes regionales del Istmo, pues, se utilizan en el Istmo, pero si nosotros queremos expandir nuestros horizontes, tenemos que conquistar el corazón de las personas. Estar innovando día con día y esto es maravilloso. Increíble. Porque, efectivamente, siempre hemos comentado el que las personas estén deshaciéndose de sus trajes antiguos para elaborar estas piezas. Estas piezas son únicas. Están hechas para las bolsas. Hechas para las bolsas. Así es. No son huipiles cortados ni nada, ¿no? No, inclusive yo lo que hago es hacer la blusa, la bolsa y la cartera del mismo modelo que para allá ha coordinado y, pues, tienes mucha razón con lo de las técnicas prehispánicas, el telar es prehispánico, esa es la técnica universal, yo pienso en el Mesoamérica, y realmente, pues, se debe al desuso. Claro. Todavía está hace 160 años, el enredo era como la ropa diaria y ahorita, pues, realmente vemos los enredos en la vela San Juan, la vela San Mateo, cuando van a las embajadoras y a veces hasta ni tampoco se lo ponen, ¿no? Pero es porque ya está en desuso, ¿no? Ya está en desuso. Pero realmente el enredo púrpura del ismo es como único, porque el telar se hace por lo general en la costa oaxaqueña, en Pinotepa de Don Luis, y realmente es para mí triste y ya habíamos pensado y analizado ese tema tanto que, pues, yo me he puesto ahorita a estudiar sobre los tintes naturales y, pues, ver de qué forma, ¿no? Poder hacer como un rescate o un espacio para esa técnica textil nuestra para que no se pierda. Claro, es bien importante ese tema que estamos platicando ahorita, porque muchas veces pensamos que, pues, que nunca se va a acabar, pero lo cierto es que cada vez hay más personas que utilizan el traje de otras formas. Ya hablamos en su momento, los trajes estos pintados en máquinas, ¿no? Los famosos, este, a las transferencias, que de hecho ni siquiera son de acá. Ya hablamos de los trajes bordados a máquina, pero en máquinas industriales. Así es. ¿Eso le quita trabajo e identidad a nuestras comunidades? Realmente es por la ignorancia o el desconocimiento del público, y no digo a todos, porque hay gente muy conocedora, pero es muy poca. Y también porque es muy cómodo no ser valiente o ser cobarde, ¿no? Porque yo les digo a mis amigas, bueno, tú prefieres comprarte 12 blusas estampadas que ni las estampan en México, y ¿por qué no ahorras el dinero de esas 12 blusas y te compras un huipil original y verdadero? O sea, artístico, le digo. Porque realmente es atentar con nuestra identidad, nuestra indumentaria no es un invento arbitrario, sino que es una representación muy escondida y simbólica de nuestra identidad. O sea, el huipil de Teguana no es de cuello cuadrado, cuello B, es un cuello circular. O sea, el dibujo es en forma de cuadro, no es en cascada, ¿no? Entonces, tienen un porqué y eso es lo que se desconoce. Muchas veces las personas no estamos como muy enterados acerca de la cosmogonía e identidad de los productos tradicionales que le dan razón de ser a estos productos. Así es. Y desafortunadamente o afortunadamente también nos da la opción para generar otros productos con las técnicas, tal vez no poniendo un huipil, como ya habíamos hecho, en una bolsa, pero utilizando una técnica ancestral para decorar algún otro producto, que también es válido, ¿no? Así es. Yo realmente veo con tristeza que la necesidad económica de nuestra gente ha obligado a desprenderse de esas prendas y realmente yo he observado, no lo hacen con toda la alegría o tranquilidad, realmente lo hacen con mucha culpa, con mucha pena, pero pues desafortunadamente. Con mucha necesidad realmente. Desafortunadamente esa es la situación, ¿no? Bueno, estamos viendo ya este hermosísimo traje de novia, que bueno es impresionante, es impresionante. Ahorita ya todas las chicas ya no quieren vestirse con ese vestido de diseñadores, quieren portar algo único, ¿verdad? Coméntame de este traje de novia. Es increíble. Es hermosísimo. Desde el todo. Pues bueno, un poco de historia, en el Istmo de Tehuatepec el traje blanco se introdujo como una tradición meramente europea. Sí, claro. Porque pues nosotros nos vestíamos pues con enredo morado para los trajes de gale y los trajes bordados de colores, porque pues es el traje que vas a usar de esposa en los siguientes eventos, después de que te casas, ¿no? Pero realmente a mí me conmueve mucho y adoro hacer los trajes regionales de novia blanco, porque le impregnas esa fantasía, esa ilusión, todo, todo lo que tiene una novia cuando se casa. Y pues sí se ha buscado la forma de diversificar, hacemos trajes bordados, tejidos de cadenilla y ahorita estamos introduciendo pedrerías, hilos metálicos. Pedrerías, ¿verdad? Inclusado. Perlas. Perlas. Y pues ahorita estamos desarrollando los velos de estilo español, pero pues con nuestros bordados en las orillas. ¡Qué padre! ¡Sí, padrísimo! Y no nos hemos detenido, porque en mi equipo también hay modistas de alta costura, en las que hacemos trazos especiales para el vestido de la novia, ya sea cortes, sirena o todas esas modernidades, pero sí el bordado está diseñado en el trazo y todo especialmente para ese vestido. ¿Qué más podemos encontrar en Tejiendo Sueños con Adriana Ramón? Yo estoy fascinada. Estas bolsas, los zapatos, trajes, vestidos de novia, batas y cuadros bordados. ¡Cuadros! ¡Tápalos! Realmente todo lo que podemos imaginar que se pueda crear con un textil, ¿no? Y hasta hemos hecho cortinas. Y aparte estamos viendo ahorita efectivamente esos tenis que ya están fusionando, culturas. Así es. Es maravilloso, Adriana. Y yo creo que algo bonito de ser artesano, porque pues yo no solamente soy diseñador de artesanía textil regional, sino que pues también los elaboro y soy artesana, es que conoces artesanos de otros lugares, y ya sé qué, nos vemos, nos identificamos y decimos, eres mi hermana, ¿no? Y hacemos intercambios, y digo, mira, yo puedo hacer con lo tuyo esto, ¿no? O, ¿por qué no se te ocurre hacer con lo tuyo esto? ¿Dónde podemos encontrar a Adriana? Bueno, pues nos pueden contactar en nuestra página en Facebook, la más popular es Tejiendo Sueños Adriana Guzmán en Facebook, en Pinterest Adriana Ramón Guzmán, en YouTube Tejiendo Sueños Adriana Guzmán. ¿Es en todas las redes sociales? Sí, en 971-128-2880. Ok, si a alguna de ustedes les agradó algo, comuníquense, ya están apareciendo en pantalla. Pues muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, sobre todo por todo este background de conocimiento que tienes, se nota que no está hecho solamente por gusto, sino que hay un trabajo de investigación que sustenta este trabajo creativo, muchísimas felicidades. Gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues bien, amigos, continuamos en su programa, no se desprendan. De esta manera terminamos nuestro programa Pasarela, ¿qué tal? Tuvimos un poco de todo, belleza, salud y moda. En belleza, ¿qué te pareció el look que nos trajo, María? El embajador de la belleza nos trajo look fresco para las niñas chiquitas de 12 años, obviamente que utilizó una técnica bastante... Bastante amable. ...cuidado porque utilizó un poquito de agua para que no sea tan agresivo y sobre todo, uy, es que ya no habíamos visto los huesitos famosos de esta época, la tuya, Ángel. El nombre, el nombre, no, claro que sí, pero pues siempre sabemos que es importante cómo el maestro de la belleza lo pueda utilizar para que se vea un look muy natural. Y hablando de algo natural, ¿qué onda con lo del glaucoma que nos vino a presentar el maestro? El doctor José Ángeles, qué miedo. Hay que hacer nuestro chequeo, es súper, súper, súper importante. Mínimo un año. Una vez al año hay que ir a visitar al oftalmólogo para que nos digan cómo están nuestros ojitos, porque ya vemos que no da señales, es muy agresivo y nos puede dejar ciegos. Entonces hay que ser muy cuidadosos y todos estamos propensos, sobre todo para los que tienen familiares que en algún momento tuvieron glaucoma, hay que checarse. Mucho ojo, ahora sí. Ahora sí. Por supuesto que nos acompaña nuestra amiga Adriana Guzmán, tejiendo sueños, que nos trajo maravillas. Nos trajo noticias, de entrada nos fue a representar a la Galaguetza en Nueva York, ella fue la diosa Senteotl, y de hecho tuvimos la oportunidad de ver el traje con el que ella nos representó en este país. Y pues nada, un orgullo y además que está dando muchísimo trabajo a las mujeres artesanas de nuestra región, no dejen de consumirlo local. Es preferible tener un huipil, que te haya costado tres meses en comprarlo, que traer blusas chinas cada semana. Todo estampado, ¿verdad? Y claro que sí, nuestra amiga Adriana Ramón es de Iztaltepec. Un saludo y un abrazo fraternal a toda esa gente hermosa, que bueno, son, ¿cómo te diré? ¿Hacen el alfarero? Sí, 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 hacen todo el... Las ollas de barro, es increíble. Las pintan, hacen de todo ya. Muy bien, pues esto fue su programa Pasarela, espero que lo hayan disfrutado, y si eres diseñador, tienes alguna creatividad y quieras participar con nosotros, eres bienvenido, solamente comunícate con nosotros, y si no te estás anunciando con nosotros, ¿qué esperas? Comunícate al 971-120-0943. Así es, porque no solamente es el programa de televisión, también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, donde pueden ver nuestros programas Pasarela y Turismo, y además desde YouTube. Y no olviden darle like, comentar y puntuar para que todo el mundo pueda ver el programa. Claro que sí, se despide para la próxima, su amiga Anu. Yo soy Javier y nos vemos a la siguiente. Gracias por ver el video.